Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, bienvenidos a una entrega más de la Liturgia de la Palabra. Hoy, lunes 25 de julio del año 2022, lunes 17 del tiempo ordinario. El color litúrgico es rojo. La iglesia recuerda el día de hoy a Santiago Apóstol. La antífona de entrada nos dice, caminando Jesús por la ribera del mar de Galilea, vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban remendando sus redes, y los llamó. La primera lectura la tomamos de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículos del 7 al 15. Hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no vencidos. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúe en nosotros y en ustedes la vida. Y como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplica la acción de gracias para gloria de Dios. Palabra de Dios. Unos textos al que no hay que darle mucha explicación. Nos da la fuerza para salir al día con día en nuestra fe. ¿Qué es lo que nos dice prácticamente el primer, los primeros versos? Llevamos un tesoro de envasijas de barro. La vasija de barro sabemos que es frágil, se puede romper. Incluso si la ajustamos demasiado al lugar donde la queremos acomodar o si la apretamos demasiado, también se puede romper. Si se nos resbala y se nos cae al piso, se rompe. Esa es la fragilidad que habla de lo que somos. Pablo nos compara con unas vasijas en el sentido de que somos débiles. Y por otro lado, también nos dice, nos abruman las preocupaciones, nos vemos perseguidos y estamos derribados o a veces nos derriban. Pero sabemos que no estamos desamparados. Esa es la otra parte que Pablo habla en este texto y que nos da esa fortaleza y esa seguridad de que no estamos solos. Ya después, ¿qué es lo que dice? Poseemos el espíritu de fe que expresa aquel texto. Creo, por eso hablo. El hablar del Evangelio, el expresar el Evangelio y hablar de las virtudes, bondades y milagros que el Evangelio ha hecho en nuestra vida es algo que lo hago porque creo, porque tengo fe, porque tengo confianza y soy testigo de que eso ha obrado de manera correcta en mi vida. Del Evangelio tenemos al evangelista Mateo, capítulo 20, versículos del 20 al 28. Se acercó Jesús, se acercó a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos y se postró para hacerle esta petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó, no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí podemos. Y les dijo, beberán mi cáliz. Pero eso de sentarse a mi derecha y a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Es para quien mi padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Por eso Jesús los llamó y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Petición fuerte que hace la madre de estos dos muchachos. Petición fuerte que hace en este acercarse a Jesús, Santiago y Juan. Porque está pidiendo algo que como favor, pues a lo mejor. Pero no por la condición que sean ganados. No por la condición, así como lo dice Jesús, de que realmente merezcan estar uno a la derecha y uno a la izquierda. Sabemos que el mismo Jesús dice, no todo aquel que me llama Señor, Señor, cree en mí, tiene fe en mí. Estos apóstoles podrán seguirlo. Estos apóstoles podrán escuchar su palabra, podrán hacer milagros. Pero el estar a la derecha junto con Jesús y a la izquierda compartiendo el reino de los cielos, pues como él mismo lo dice, solo mi Padre le concede. Sin embargo, es curioso, pero aquel preso que fue colgado junto con él, que estaba en el Gólgota junto con él, a él sí le da el pase directo y le dice, yo te prometo que desde este momento estarás conmigo en el reino. No le dice que a la derecha ni que a la izquierda, le promete que va a estar con él en el reino. A diferencia de esta petición, que estén contigo uno a la derecha y uno a la izquierda. Y al último, que es lo que dice Jesús, sé que beberán mi cáliz, porque van a ser esclavizados, van a ser torturados, van a ser muertos por el Evangelio. Y por último le dice, que no haya pleito entre ustedes, porque quien oprime es aquel que no tiene amor al hermano. El que sirve por un salario no tiene amor al servicio. Por eso aquí lo dice, el que entre ustedes se sirvan es signo de hermandad. Y aquel que quiera ser grande, que se convierta en servidor del otro. Y aquel que quiera ser grande en el reino de los cielos, tiene que ser aquel que ayude al hermano. El estar a la derecha y a la izquierda no le toca ni a Jesús, le toca al Padre definirlo. Y a nosotros no nos toca luchar por estar en el reino. Simplemente debemos de hacer el bien para el hermano y en función a la justicia y a la misericordia que Dios va a dar a todo lo que hagamos e incluso a lo que dejemos de hacer, es como nos va a corresponder el estar en el reino de los cielos. La oración colecta hoy lunes 25 de julio del año 2022, lunes 17 del tiempo ordinario. La iglesia recuerda a Santiago Apóstol, el color litúrgico es rojo, las lecturas corresponden al ciclo C. Dios Todopoderoso y Eterno, que consagraste las primicias de la predicación apostólica con la sangre del apóstol Santiago. Concede a tu iglesia quedar fortalecida por su martirio y amparada siempre con su protección. Por nuestro Señor Jesucristo, que bebe y reina por los siglos de los siglos, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, Dios los bendiga.